Decías que mi administración empezó enfrentando los temas financieros, todavía no nos terminamos de reponer, todavía estamos en ese proceso porque el desfalco fue mucho y entonces el ir metiendo orden nos llevó a que el año pasado tuvimos que sacrificar algunas acciones que también son necesarias, importantes en el gobierno, tal vez destinarles menos recursos para poder fortalecer las que son prioritarias como la salud, la educación, la seguridad, etc. Este año pues estamos igual en esa dinámica todavía, yo les he dicho ya en más de una ocasión que considero que el equilibrio financiero vamos a lograrlo alrededor de a mitad de sexenio, así es que todavía este año va a ser un año de cuidar muchísimo el dinero y de tener que seguir bajo esta lógica, bueno eso es permanente, la tarea más difícil de un gobernante es decidir que sí, porque todo nos parece importante, porque para la sociedad todo es urgente y porque el dinero no alcanza para todo, entonces el ir decidiendo que sí es lo que realmente es más urgente, esa es la parte más difícil de un gobernante.